En San Luis de Río, Colorado, el presidente municipal Santos González Yescas aseguró que la ciudadanía no emite queja con respecto a los servicios básicos o de basura en la ciudad tras su discurso en la entrega de uniformes el pasado 31 de julio. Sin embargo, comprende la situación actual que ocurre con temas de crimen organizado y por ello expresó que este tipo de situaciones se encuentran fuera de sus manos y que no puede hacer nada al respecto. No nos reclama a la gente la cuestión de la basura, de los servicios básicos que da el 28 ayuntamiento. Ahí lo único que nos observan es la inseguridad que no está en nuestras manos. El problema que hemos tenido de inseguridad es del crimen organizado. Entonces ahí es otro tema totalmente diferente. Sin embargo, menciona que desde las promesas de campaña que llevaba consigo el actual presidente municipal, apoyaría principalmente a la clase marginada o que se encontraran en situación de vulnerabilidad. También desde campaña nosotros dijimos ahora que estamos gobernando, que íbamos a gobernar para todos, íbamos a respetar a todos, pero principalmente íbamos a ver por la clase más marginada, la clase más pobre, los más vulnerables, y lo estamos haciendo hasta ahorita. Y si ustedes ven en la calle van a ver que no hay tantas quejas. Finalizó que han aportado su granito de arena tanto al gobierno municipal, estatal, pero sobre todo federal, con los programas integrales de apoyo a estudiantes de preparatoria, a los jóvenes con programas de construir un mejor futuro, a los adultos mayores con el 68 y más, con el fin de mejorar la calidad de vida. Julio Espinosa, Meganoticias.